En entrevista telefónica, Agustín Bandiera, entrenador de Tigrillos Dorados de MRCI, nos comentó sobre el debut de su equipo en la temporada 2015 de la Tercera División Profesional. Por fin, después de varios actos fallidos de iniciar el torneo, bueno, esta ya fue la cuarta ocasión, ya la cuarta fecha que teníamos y bueno, pudimos empezar. Afortunadamente iniciamos con un buen partido, un buen triunfo y sobre todo de visitantes. El estratega del equipo oaxaqueño platicó sobre la dificultad del partido en la Sierra Poblana. Sí, fue en la ciudad de Huautzinango, en el estado de Puebla, en el norte del estado de Puebla, en la sierra. Un partido trabado, evidente siempre de visitantes es difícil, es una cancha muy pesada, donde el rival probablemente conoce bien su campo. Pero bueno, al pasar de los minutos pudimos ir imponiendo nuestro juego, sacando mucho provecho de los jugadores que tenemos, sobre todo son muy veloces. Y bueno, pudimos destrabar el partido, 2-0, prácticamente hasta el final fue el descuento de un gol de penal. Pero bueno, creo que se hizo un buen trabajo y fue muy merecido el triunfo. Estoy muy contento con el trabajo que han realizado los jóvenes y nuestros objetivos son jugar bien y estar siempre arriba en la tabla general. Sí, yo les había comentado que yo estaba muy contento con el trabajo que han hecho los jóvenes. Yo estaba tranquilo y estaba seguro de cómo estábamos. Bueno, era hora de iniciar. Dimos el primer paso, fue bueno, por supuesto. Pero sí, la idea de este equipo es, primero, jugar bien, jugar lo mejor que podamos. Y después es ganar todos los partidos, ese es nuestro objetivo. Y de ahí tratar de estar siempre hasta arriba. A pesar de la victoria, hay que corregir algunos errores, pero siempre es más fácil después de haber ganado. Ese es mucho más fácil, corregir los errores ganando, la actitud, la disposición del jugador también es diferente. Y ya no lo toma como un regaño, no lo toma juguante, como tú dices, como algo por mejorar. Y ese es mucho más fácil. Ahora es importante que nosotros también no nos emocionemos tampoco con el triunfo y ver también las cosas que hicimos mal para poder corregir. Respecto a lo que viene para Tigrillos, Bandiera nos comentó. El sábado a las 3 de la tarde los esperamos ahí en San Jerónimo, Tlacochahuaya. Viene la Universidad del Golfo. Bueno, esperamos que va a dar un buen partido. Por supuesto que queremos ganar. Pero lo que nos interesa es que el equipo funcione bien y hacer las cosas bien. Esa es la mejor manera y lo que te da una probabilidad mayor de ganar. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena. Viene la Universidad del Golfo. 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 Viene la Universidad del Golfo.